El presidente Andrés Manuel López Obrador refrendó su compromiso por conocer la verdad de lo ocurrido en el impacto del helicóptero donde murieron la gobernadora Marta Erika Alonso y su esposo el senador Rafael Moreno Valle, en Coronango, Puebla-El. Pasado 24 de diciembre, asimismo informó que se concluyó la investigación de campo donde cayó la aeronave y todos los restos serán llevados a Canadá y Estados Unidos para elaborar un dictamen científico. Ah, como ustedes saben, peritos que están haciendo esta investigación y les vamos a informar porque también hemos hecho el compromiso de conocer la verdad sobre este hecho lamentable, conocer toda la verdad y para eso se pidió apoyo, ayuda, a especialistas internacionales. Agregó que, hay especialistas de Canadá, estadounidenses y europeos trabajando en esta investigación, dijo el presidente, mientras que el subsecretario de Comunicaciones y Transportes Carlos Alfonso Morán Moguel detalló que se contactó a los fabricantes del helicóptero, así como a autoridades del National Transportation Safety Board de Estados Unidos y el Transportation Safety Board del Canadá, para dar certeza de la investigación. No te pierdas. Conoce al gobernador de Puebla que sobrevivió a accidente en helicóptero Morán Moguel detalló que por gestiones especiales realizadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores se autorizó, por parte del gobierno americano, la participación del señor Luke S. Ciada, investigador en seguridad. Jefe de investigación en seguridad del Consejo Nacional de Seguridad del Transporte, el Transportation Safety Board, en tanto Canadá desde el viernes 28 de diciembre, envió a expertos investigadores de accidentes de la Comisión de Seguridad del Transporte de ese país, encabezados por Jimmy Cancino y Nora Ballet, además, dijo que vino por el propio Ministerio del Transporte canadiense. Steve Del Duca, que es un asesor técnico especializado en la parte de supervisión de investigaciones, puntualizó que, el gobierno López Obradorista pudo, contar con la presencia de un técnico de primer nivel del gobierno americano, y este llegó el día 31 de diciembre a la ciudad del Puebla, conoce aquí a los expertos canadienses que ayudan a investigar accidente en Puebla adicionalmente. Expresó que el día primero de este año, se integró otro experto de la Agencia Europea de Seguridad en la aviación, un agente de primerísimo nivel, el señor Mario Colavita, puntualizó, el subsecretario especificó que, para los primeros días de investigación de campo, el equipo se planteó tareas inmediatas, como fueron la revisión de la trayectoria del vuelo, a la realización de trabajos de investigación de campo con énfasis en la recolección y resguardo de los componentes electrónicos críticos como la unidad de recolección de datos de los dos motores, la unidad de localización GPS, los instrumentos electrónicos de cabina, entre otros. Dentro del análisis inicial dijo que también se indagó la condición de los rotores principal y de cola, así como de los dos motores del helicóptero y el propósito planteado para estos primeros días de investigación de campo afirmó que se cumplieron en su totalidad. Al exponer los avances de la investigación señaló que las partes estructurales de la aeronave fueron removidas del lugar del accidente y trasladadas a un hangar del Aeropuerto Internacional del Puebla, bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado. Ha habido una buena transferencia de los avances de la Comisión Canadiense al investigador norteamericano y ahora también a los europeos que nos están acompañando. Amplió que el grupo canadiense terminó ayer, miércoles, sus trabajos en Puebla y se trasladó a su país, desde donde continuará realizando la investigación con la información que ya tienen ellos recopilada y que se derivará del análisis de los motores. También mencionó que los motores aún permanecen en México, están siendo revisados por los miembros de las otras comisiones y serán empacados para llevarlos a Canadá. Te puede interesar, aumenta el costo del pasaporte. Aquí los nuevos precios para el 2019 dijo que los instrumentos de vuelo de cabina, de pilotos, serán enviados a laboratorios especializados, en los Estados Unidos. Recordó que en el choque hubo, fuego intenso, pero pese a ello, los investigadores creen que de los restos del helicóptero se puede, extraer información digital relevante, y de los compontes, hay, dos, llamados Data Collection Unit y la Data Acquisition Unit con los que podrán obtener los parámetros de los motores. Desde arranque, revoluciones, excedencias en las revoluciones y también componentes que miden parámetros de vuelo de la aeronave y de motores posición del colectivo y de revoluciones principales del motor del rotor principal. Además, reveló que hay otra computadora que se denomina Electronic Engine Controller, con la que se controla y regula automáticamente algunas de las funciones de los motores de la aeronave, tales como el flujo de combustible y que permite también evitar excedencias en los flujos del combustible propiamente. Por lo que comentó que cada motor trae una unidad de adquisición de datos, y se cuenta ya con las dos unidades identificadas y localizadas. Para concluir el subsecretario anunció que mantendrá información de los avances, y espera dar en el curso de una semana una imagen gráfica de cuál ha sido el proceso que se ha seguido hasta este momento, pues subrayó que los más importante en esta investigación, es arribar a la verdad, concluyó.